El superliderato obtenido por el Monterrey no solo lo colocará en el libro de récords en la historia del club, también le dará la posibilidad de cerrar en casa los juegos de esta liguilla. ¡A la derecha! ¡La pelota que queda rebotada! ¡El contraremate! ¡Gol! ¡Arreño gana el mano a mano! ¡Entra el área! ¡El talismán solo! ¡La pelota al poste! ¡Gol! ¡Gol! En esta ocasión, los rayados tendrán como aliado al tecnológico para definir su futuro. Por quinta ocasión en los torneos cortos, los rayos definirán en casa una serie de cuartos de final, y en las cuatro anteriores, el saldo fue parejo, ya que fueron eliminados dos veces, pero también ganaron otras dos, y en una, lograron coronarse. En el verano 2001 les fue mal, ya que cayeron 4-0 con Pachuca en la Bella y Rosa, y en el Tec empataron a dos. En el clausura 2003, empataron a uno en la cancha del Atlas, y en las sultanas se impusieron 3-2. En ese torneo fueron campeones. En el apertura 2005, Rayados le recetó un tercero a los tecos en la ida, jugado en Zapopan, y en la vuelta los goleó 4-0. En ese certamen fueron subcampeones. Para el clausura 2009, Monterrey cayó 3-1 en la casa del Puebla, y en el Tec empataron a dos, quedando eliminados. Sin duda, del Monterrey dependerá seguir haciendo historia, y buscar el tan anhelado título de liga, del cual la afición regia no ha podido ser testigo presencial desde 1986. Elías Jiménez, Fuerza Informativa Azteca.